Hola, soy ProDanieliBnM79 Creo que ese mapa se llama Ateneum Algo así Es un mapa que tampoco es que sea muy jugado que digamos, ¿no? Ese mapa, no sé, no tuvo tanto éxito Como de pronto lo han tenido otros mapas Y bueno Así que igual yo voy con todas, joder Ah, ¿dónde está? Ah, joder Bueno, acá hay uno Por acá se viene el launcher Me han cachado, me han cachado Claro, me cacharon, joder Pero me agarran siempre Bueno, no, mentira, no me voy a justificar Me cacho bien, pero a la vez mal, joder Estaba yo aturdido Quítate, men, porque eso salvas tanto, joder Uy, uy, uy Se me cago el ACP, el ACP, digo LOL Creo que los tengo encerrados Algo me dice que ellos van a subir Yo como mero campero, mero pollo que soy Acá los espero Acá, mira, acá subió uno Ah, sí, dejémoslo allá Ah, murió LOL, de una bala Vamos a hacernos por acá a ver qué tal LOL Inyectémonos Tengo el score buggeado todavía Op, op, op Mira, 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 mira Cómo me voy a matar de bueno Ay Menos mal me dicté la de 100 O si no ya se hubiera Muerto Hay veces me da como rabia Y otras veces me da alegría Cuando me matan No sé ni por qué me río, joder Será que quiero demostrar Que no me dio rabia, no, joder Pero es que a veces me da rabia Con una alegría impresionante, no Mis sentimientos no los entiende Joder No los entiende nadie Pues sí que ese mapa no está ni muy bueno Ni muy malo O sea, no tiene así la gracia Pero Tampoco es que digas Es una porquería, no, no sé Op, lo tiré mal Te dejé lento Modo disparo, una bala Una bala, una bala Ah, pero te maté, joder Te maté, men Estamos en el canal número 27 Sala 32 La contraseña es el número 1 Uh, modo disparo, una bala Modo disparo, una bala Bien, bien, bien Vamos a seguir así hasta que me maten Con el modo disparo One shot Un solo disparo Ah, ya que viene uno por acá Ah, si así es súper fácil Pero tampoco muy bueno A ver, a ver Lo tiré mal, chicos Lo tiré mal Ahí está, ahí está Ahora sí Ahora sí También me cacharon Y lo tiré mal Y me cachó el mismo Joder, me cachó el mismo Y aparte me buggeó el score Con la nueva actualización Que el OP7 hizo Pues Eh, algo tiene que salir mal, ¿no? O sea, ellos no pueden hacer algo Bueno Sin que la caguen Así sea, poquito O sea, ellos no pueden O sea, es algo O sea, es como Es como complicado para ellos O sea, no pueden lograr Hacer algo bueno Op, op, op ¿Para dónde ibas? Ah, no, no, no Si todavía has sobrevivido Ha durado, ha durado Joder Wow Pero me tenían para cachar Mi score ya va cambiando Ya era muy bueno al principio, ¿no? Pues ese combo 6 que hice Era muy bueno Lento, 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 lento Muerto No, 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 no Joder Yuli Joder Me cachó una chica, joder Bueno, igual Que me cache una mujer o un hombre Me da igual, joder Al fin y al cabo Caches, caches Y tampoco hay que subestimar Las chicas son buenas jugando De hecho, hay muchas chicas Que vuelven mierda A los hombres en versus Se lo digo en serio, chicos Toma, joder ¿Para dónde apuntabas, men? Dejemos una granada muerta Porque como marquee rojo La gente va a decir Ay, pero Daniel Pero Daniel Está abajo Pues no, mira, joder Echeverry Toma, joder Estás convencido Que me vas a matar Granada muerta Y toma, joder Ahí dejé otra Pero como saben Que estoy dejando granada muerta Pues ya no van a bajar Ay, ahí baja uno Dejémosle Launcher Ah, me lo mataron Al man de asistencia Es corbugeado A ver, a ver, a ver Alguien saltó No, no, no Mira que manco soy Casi me mata, joder Y las balas se me acaban Necesito más munición De primaria, perdón No sé ni qué hacer Si suba Subamos Que está en verdes Igual Ahí está verde O sea, está recién nacido Sé que alguien Me está persiguiendo Toma, toma, toma Y tú que vas a subir Tú también No, es de mi equipo No muere Se iba a inyectar Acá, acá, acá Aquí, aquí, aquí Tú pa' dónde ibas Ay, me, me espaldeó Qué bien, qué bien Chicos, creo que esta partida Ha llegado a su parte final Me han cachado Ustedes saben que yo soy Un pollo entero Ustedes saben, así que No digan Ay, pero a mí me cachan Pues claro que me cachan Y me van a ganar muchos versus Y muchas partidas Van a quedar primero que yo Porque soy un pollo Un pollo, joder Toma, mira Cómo me mata Bueno, yo me voy despidiendo Eso, ha sido todo Chao, chao Les hemos mostrado el infierno Acá mostó nuevamente Un pollo, chico, 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 ch